Hola, soy José Arturo Mora y este es el primer video de una serie en el cual hablaremos sobre Design Thinking, una metodología para la búsqueda de soluciones a través de la creatividad. Veamos de qué se trata. Comencemos con un poco de historia sobre esta metodología. Se dice que los principios fundamentales de la metodología del Design Thinking nacen desde los años 70's, con la revolución en el diseño industrial. Sin embargo, el concepto moderno del Design Thinking se le atribuye a este caballero que tenemos en la pantalla, llamado Tim Brown, el cual se le reconoce como el autor del concepto moderno del Design Thinking y lo define de la siguiente manera, como un enfoque centrado en las personas para conseguir innovar empleando herramientas de diseño que integran las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos de una idea de negocio exitosa. Veamos con detalle esta definición. Para empezar, en ningún momento estamos hablando de una metodología para la resolución de problemas. Estamos hablando de un enfoque que busca innovar, pero busca innovar alrededor de lo que requiere una persona. Por ejemplo, si queremos innovar respecto a la necesidad de transporte de una persona, tendremos que pensar, empatizar, ponernos en los zapatos del tipo de persona a la cual queremos ayudar. De esto iremos hablando en los siguientes videos. Aquí lo importante es destacar que la solución que se busca va a estar siempre centrado en las personas. Vamos a evitar imponer una solución tecnológica a las personas. Al contrario, la solución que diseñemos tiene que girar en torno a la necesidad de la persona o del conjunto de personas a las que queremos ayudar con una solución. ¿Cómo vamos a conseguir innovar? Empleando herramientas de diseño. A veces, cuando hablamos de herramientas de diseño, nos viene a la mente el diseño gráfico, el diseño web. Pero estamos hablando también de herramientas de diseño industrial, diseño ergonómico, diseño de herramientas físicas también. En las cuales vamos a integrar, como ya mencionamos anteriormente, lo que necesitan las personas con las posibilidades que al día de hoy o en el momento en el que quieras desarrollar la solución, las posibilidades que la tecnología de ese momento te otorgue. Es muy diferente a la tecnología que tenemos hoy a la que teníamos hace 50 años. Incluso hace 4 años. Es muy diferente el tipo de tecnología que tenemos a nuestro alcance. Entonces, esta solución está abierta a llevar la definición de una solución, digamos, al límite utilizando las tecnologías disponibles en el momento en el que se diseña la solución. Y, por supuesto, debemos asegurar el éxito de la idea o el éxito de la solución compaginando esta solución con lo que requiere la propuesta de solución para que se convierta en una idea de negocio exitosa. Así es como define Tim Brown a grandes rasgos el concepto moderno de Design Thinking. El proceso de Design Thinking está compuesto de 5 fases, las cuales iremos desentrañando en los próximos videos, que van desde la empatía, que consiste en entender a la persona, hasta la definición, ideación y prototipo de la solución, y el testeo o la prueba de la solución con personas reales. Repito, de todas estas fases iremos hablando más adelante. El proceso de Design Thinking es importante destacar que no es un proceso lineal. No es algo que tenga un inicio claro y un final claro. Al inicio, vamos a comenzar con una idea, vamos a comenzar queriendo cubrir una necesidad y le daremos muchas vueltas. Haremos una maraña de ideas, idas y venidas, pensaremos, repensaremos, propondremos, desecharemos propuestas. Es un camino complejo. Ojo, no complicado ni tampoco imposible. Es simplemente complejo. Tan complejo como las personas mismas. ¿Cierto? Hasta que conforme vamos entendiendo mejor a la persona a la que queremos ayudar, como se va viendo en este dibujo, y acercamos la solución a lo que requiere la persona, llegar a un momento en el que el camino es más sencillo. Lleguemos en línea recta hasta llegar a la solución que se requiere. Más o menos de esta forma es el proceso, o cómo se desarrolla un proceso de Design Thinking. Es importante destacar justo lo que dije al inicio. No es un proceso lineal. No tiene un inicio claro. Tiene un final, quizás tiene un final claro, porque el final claro es satisfacer la necesidad de la persona con una solución adecuada, con la solución idónea o la más idónea posible. Pero el inicio y el camino para llegar a esa solución siempre se da complejo. Vamos a ver cómo empieza o cómo se desata un proceso de Design Thinking. Un proceso de Design Thinking, o de diseño creativo, o de diseño innovador, como también se le conoce, busca soluciones para un reto. Sin embargo, no se plantea como un proceso o una metodología para solucionar un problema. Ahí está la diferencia de este enfoque con otros que existen por ahí, porque a través de Design Thinking lo que vamos a buscar es solucionar un reto. Por ejemplo, supongamos que queremos abrir un negocio por internet. Obviamente queremos aumentar las ventas. Entonces, podemos utilizar un proceso de Design Thinking para afrontar el reto de abrir una tienda en línea, como por ejemplo diciendo, ¿cómo logro aumentar las ventas de mi tienda online? Supongamos que somos profesores, que estamos ofreciendo una matrícula, una asignatura optativa. Sabemos que muchos alumnos, o quizás muchos alumnos, las asignaturas optativas puede que no las tomen tan en serio, como las asignaturas troncales o las obligatorias. Entonces, quizás mi asignatura optativa se quede sin alumnos. Ahí el reto puede ser, ¿cómo consigo aumentar que el mayor número de alumnos se matriculen? A mi asignatura optativa. ¿Cómo empleo este método para conseguir dar una solución a ese reto? O por ejemplo, una vez que ya estoy impartiendo una clase, ¿cómo puedo anticipar con un alto grado de precisión si un alumno aprobará o no la asignatura? De tal forma que pueda acompañarle para aprobar con éxito. Este es el tipo de mentalidad que tenemos cuando queremos implementar o utilizar el Design Thinking. En lugar de pensar en problemas, por ejemplo, pensando en el contexto académico, es que nadie, tengo un problema, nadie se matricula en mi asignatura. Bueno, lo cambiamos a reto. ¿Cómo aumento el número de alumnos que se matriculan en mi asignatura? Es que monté mi negocio de camisetas súper bonitas y muy cool en internet y no vendo nada. Lo cambio a un reto. En lugar de decir, tengo el problema de que no vendo, lo cambio a reto y puedo decir, ¿cómo aumento de las ventas de mi tienda online? Con esta mentalidad es con la que tenemos que comenzar a trabajar el proceso de Design Thinking. Primero, definiendo un reto, un reto que queremos resolver para dar solución a una necesidad de las personas.